de la siguiente manera, escuche usted, en retrasos de una a dos horas, Aeroméxico le va a dar un cupón por el 5% del precio del boleto que podrá ser canjeado para comprar, solamente para comprar otro vuelo. Volaris le va a dar un voucher electrónico de 50 pesos, 50 varitos, ¡guau! Volaris se lució, ¿eh? ¡Qué cosa! Para comprar otro boleto, o sea, no alcanza ni para una cajetilla de cigarros, aunque de todas maneras no la podría comprar, porque nada más sería para comprar otro boleto de Interjet, pero de plano, perdón, de Volaris, pero de plano el que sí se voló la barda fue Interjet, ¿sabe qué le van a dar? Botellitas de agua, botellitas de agua. Y bueno, viva Aerobús de plano, eso sí no contempla ningún tipo de compensación, de una a dos horas, eso es de plano, ¡ah! Ni agua, eso sí, ni agua. American Airlines cesa, proporciona alimentos, bebidas y llamadas telefónicas en demoras menores a cuatro horas. En caso de que el retraso sea de dos a cuatro, Aeroméxico otorga un cupón de 7.5% del precio del boleto. Volaris, un voucher electrónico de 250 varitos y un cupón de 100 pesos para alimentos. Viva Aerobús ofrece un descuento de 8% en la compra de otro boleto y un vale de 100 a 200 pesos para alimentos o bebidas. Interjet, un cupón para alimentos y bebidas, pero no especifica el monto. American Airlines, alimentos y bebidas, además de llamadas telefónicas. Según la nueva ley de aviación civil que entra en vigor a partir del 1 de noviembre, después de cuatro horas de retraso o si se cancela el vuelo, las aerolíneas deberán reembolsar el costo del boleto y pagar además una indemnización no menor al 25% del precio en un lapso de máximo 10 días. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.